Hoy, en este momento, estamos en la Escuela 410, va a ser una escuela que ya está funcionando de tiempo completo en el Barrio Manga. Y en el mismo día de hoy, también se va a inaugurar un Jardín de Infantes, el 401, que está aquí, al lado de esta misma escuela, que también va a ser de jornada completa. Ya viene funcionando el Jardín de Infantes desde el año 2021, y lo inauguramos hoy porque por la pandemia no lo pudimos hacer antes. Entonces, cerrando esta administración, hoy estamos inaugurando dos escuelas que tienen una propuesta de tiempo completo. Y esto es lo más interesante para este Barrio de Manga, lo que significa tener escuelas de tiempo pedagógico ampliado. En este momento, nosotros estamos en una población escolar que viene de otros barrios también, no solamente del Barrio Manga, sino que viene del Barrio de Nuevos Rumbos, de Capra y de Los Sueños. Esto se ha logrado poder incorporar niños de otros barrios a través de un trabajo en redes. Aquí hay una comunidad muy colaborativa, una comunidad de vecinos, que realmente siempre estuvieron con la propuesta de que en esta zona teníamos que tener instituciones nuevas y que fueran de tiempo completo. Esto significa que los niños van a tener también un servicio de alimentación, contemplado de desayuno, almuerzo y merienda, y un tiempo pedagógico con profesor de educación física. Estamos instrumentándole también todo lo que significa en tiempo completo el profesor de segundas lenguas, para que también el inglés esté instalado en estos lugares. En la escuela tenemos 153 alumnos que están repartidos en 7 grupos, y en el jardín de infantes tenemos 134 alumnos en 6 grupos. O sea que hay capacidad locativa como para seguir inscribiendo a más niños. En este sentido, quiero recordarles que las inscripciones vencen el 31 de octubre, que tenemos inscripciones para educación inicial y para primer año, que son inscripciones a través de la página web. Que los padres, que aún no lo hicieron, que bueno, tenemos estos poquitos días hasta el 31 para cerrar el periodo. ¿Cuál es la característica de ambos edificios y cuánto fue la inversión? Bueno, la característica de ambos es, como ustedes lo ven, zonas exteriores, zonas que ya los árboles vienen con mucho entusiasmo creciendo, y tenemos también zona de juegos, todo lo que corresponde al área externa. Y en el área interna tenemos una sala de psicomotricidad para educación inicial. En este sentido, estamos colaborando en la implementación de esta sala, para que los niños de primera infancia tengan todo cubierto, sus necesidades de desarrollo psicomotor. Y bueno, insume más de 2 millones y medio de dólares, lo que implica cada construcción. Y después, en el área interna, un amplísimo comedor, como ustedes vieron, y cocina, que bueno, que tenemos auxiliares que son por primaria, porque las auxiliares no son de la empresa del consorcio, las de cocina son de primaria, y luego sí, las auxiliares de lo que corresponde a la limpieza, que son del consorcio. Eso es una gran ventaja, tener con un buen plantel de personal no docente. Así que en ese sentido, está muy bien atendida la escuela. Con respecto a la sala de psicomotricidad, ¿hay una partida especial para cada sala? Sí, nosotros estamos inaugurando las escuelas y estamos mandándole una partida extraordinaria por única vez a las comisiones de fomento para que puedan comprar las necesidades que ellos tienen. Pero de todas maneras, en algunas ya hemos mandado algunos elementos que no son tanto de psicomotricidad, sino de educación física, como las colchonetas, por ejemplo, hoy trajimos pelotas, una donación. Primaria hoy les dona a cada escuela la computadora y una impresora para que las directoras estén trabajando administrativamente con las comodidades que merecen. Y bueno, esa partida, la que le damos por única vez para la sala de psicomotricidad, ellos van a poder disponer de lo más necesario que tienen para implementar. ¿Cuántas escuelas de tiempo completo ya se han inaugurado y cuántas se van a inaugurar con lo que queda del periodo? Bueno, nosotros lo que tenemos en el periodo, vamos a llegar, bueno, en total de las PPP son 83 total, ¿no? Y tenemos en este periodo, estamos hablando del 2020 hasta el 2024, llegamos a 40 escuelas de tiempo completo, de nuevas escuelas que son de tiempo completo. Nos faltan todavía algunas más para transformar, que no son construcciones nuevas, sino que son construcciones viejas, que la comunidad quiso que se transformara a tiempo completo. Con respecto a las nuevas escuelas creadas, instituciones, ¿cuántas escuelas son nuevas que no existían? Bueno, nuevas que no existían es lo que le estoy diciendo, la PPP1, la 2 y la 3. Nosotros llegamos a 81 escuelas, dentro de ellas tenemos unas 5 sustituciones, que son escuelas que no tenían edificio y que le hicimos nuevo, perdón, que tenían edificio y se sustituye por un nuevo edificio. Pero estas son nuevas escuelas creadas. Que nosotros las, se nos entregaron de la administración anterior, ustedes recuerdan que ya estaba funcionando, estas nuevas funcionando, teníamos el local, pero faltaba también funcionar en sí la escuela como institución.